Música 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 Hola platinitos, soy Masi, bienvenidos a Minecraft Estamos aquí en el tercer episodio de la serie de Escapa de la prisión, como siempre nos encontramos aquí en los siguientes de PokerPrisis, aquí tenéis la EP abajo de la descripción es 1.8, es premium y donde me encuentro ahora mismo estoy en mi super parcela, ojo cuidado porque estos días he estado trabajando un poquito, he conseguido subir ya al rango C y me habéis regalado un montón de cositas, pero bueno, como quería subir al rango C por mi propio pie, por así decirlo pues no he utilizado nada de lo que me habéis regalado de verdad, muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias también a un señor que se llamaba Capo 500 porque me regaló esta armadura Dono o sea, eres un crack, un saludo de verdad muchísimas gracias también a esta gente que me ha dejado aquí un librito, a Nora, a PixTourGamerZ y a Gravius, y bueno en el episodio de hoy, que vamos a hacer Masi mira aquí ya hay gente, hola guapos, hola dios aquí hay cosas suculentas, mira hay un libro madre mía, ya me van a llenar todo el inventario de caca, bueno a ver, lee los blogs, vale, esto vamos a guardarlo por aquí entonces vale, también como siempre, abajo en la descripción tenéis enlaces a la tienda de juegos de sociedad juegos super baratísimos con el código Masi 3% de descuento, mira, de hecho ya esta mena de oro hizo me la voy a guardar porque ahora vamos a volver a la mina C y vamos a ver que nos depara este nuevo rango, vale, porque ya sabéis que en el episodio anterior pues seguían la B, de hecho he estado por lo menos, sin exagerar, una hora picando en la mina B, o sea, intentando picar, porque había un montón de gente y al fin he conseguido terminar y subir aquí, como podéis ver barra rank up 100%, ya estamos ya en el nivel C, así que bueno, vamos a comentar un par de cosas y también tengo una pequeña sorpresa que no he hecho yo, sino que ha hecho un platinito que os enseñaré a continuación, que está bastante bastante guay, vale, a ver, vamos a vaciar un poquito el inventario, vale, porque me han dejado aquí coberto en cosas estas que bueno, lo agradezco también pero ahora mismo no lo sigue para nada, igual que el cuarzo con lo cual vamos a vaciar aquí un poquito el inventario y vamos a hacer ya el rank up, vale a ver, es que tengo aquí tío, tengo el inventario también es que la gente aquí me regala cositas, gracias guapos a ver, esto por aquí, quizás en el episodio de hoy también ponga ya el tema de las donaciones el tema de las tolos, vale, y tengo un sistema que he estado pensando, que a ver, tampoco que sea nada en plan, oh, más si te has comido la cabeza pero un sistema por el cual pues la gente puede donarme cosas y que no se llene todo de caca, por así decirlo, así que a ver mira estos infraladrillos que no se ni hablar, también los tiro por ahí los he tirado, ¿no? vale, ahí está perfecto y ponemos aquí, barra rank up, como siempre un saludo a los polonitos y gracias por acompañarme sabéis que siempre estoy jugando ya diariamente porque quiero subir un poco ya de nivel simplemente picando, también cuando ya pueda pues vender los bloques que me habéis dejado, pues los venderé para subir más rápido todavía, ya he subido de rank, así que vamos a poner warp C, y no sé por qué esta mañana cuando entré al servidor perdí todas las cosas que tenía encima, a ver, no tenía nada porque tengo el kit starter este todavía pero el pico y eso que tenía pues lo perdí todo, pero bueno no pasa nada porque ya sabéis que cada día pues cambian de nuevo los kits y puedes volver a reclamar tu kit starter, por así decirlo, con lo cual pues mira y igual play, de hecho, a ver, voy a aprovechar y voy a vender estas menas que me habéis dejado ya de paso, así que muchísimas gracias a todos como siempre y bueno, así, ¿qué quieres contarnos en el día de hoy? ¿de qué quieres hablar? pues bueno, voy a comentaros una cosilla, ¿vale? y es que, bueno, ya os digo que llevo prácticamente todo el día de hoy picando un poquito cada vez que iba a vender las cosas porque ganaba yo que sé, un 8%, un 9%, a veces menos, y es que era prácticamente imposible, ¿por qué más? y pues bueno, aparte de que estoy en, bueno que estaba, porque ya no estoy en la mina B, pues claro, había un montón de gente que está comenzando en el servidor igual que yo, igual que todo el mundo aunque hay gente que ya está mucho más adelantada y que, pues, estábamos todos picando y de hecho es que, antes de que se reiniciaran las minas, ya esto estaba completamente vacío, o sea, era prácticamente imposible picar bien, entonces, vale pues, hey, te estaba picando más o menos a ver si me salía el servidor, para esperar para que refrescara un poquito y tal y cual, y luego volvía a entrar mira, he hecho un 6% con las cosas que me habéis dado, o sea, con los dos stacks de oro esos que he pillado, he subido un 6% pero mira, ahora como también puedo vender los diamantes, quizás vuelva a casa y los vuelva a atraer pero bueno, tuve un pequeño problema, por así decirlo y es que, eh, hubo un overbooking de gente, vale, en la mina B, increíble o sea, poneros en situación, vale, estoy yo en la mina B, justo con otras 20 personas de rango B, también picando y claro, como la gente sabía que yo estaba en el rango B, pues venían rangos, ojo, eh G, I, E, M, P o sea, de cualquier rango del servidor mucho más alto que el mío, a picar a la mina B, digo, ¿por qué? ¿por qué vienen a picar a la mina B, cuando su mina es mucho más, ah, yo entiendo que queráis salir en el vídeo y que soy platenito y que hace ilusión estar conmigo, pero bueno, para eso está la serie también, y a veces pues me gustaría picar un poquito más tranquilo, ¿veis? por ejemplo ahora, vale, estoy aquí picando la gente está minando, pero no me están molestando, así que bueno un saludo a Gorka, a su ex boss a Blueberry Spice y a Billy, mira, hola Billy, hola, ¿qué tal? ¿Veis? esto sí mola, porque estáis conmigo yo estoy aquí hablando, saludo, tal y cual pero, hay gente, vale, que se dedica a explifearme, que se dedica a picar lo que yo voy a picar, en plan, el tío tiene a lo mejor 50 stacks de diamante en inventario, pero dice, venga, vamos a picar lo que va a picar Masi, para fastidiarlo un poquito y fastidiarle más que nada, o sea la gente es así de troll, pero bueno, no pasa nada o sea, yo soy un tío muy paciente y no es que me suele cabrear demasiado, así que a ver vale, de hecho, vamos a volver ya a la parcela, ¿vale? y mucha gente me ha preguntado en los comentarios Masi, ¿por qué no tienes puesto para que puedan entrar a tu parcela? ¿por qué tienes el de Nia, tío? ¡Mira! ¡Es un kiwisito! ¡Mira qué guapa la skin! ¡Míralo! ¡Es un kiwisito! ¡Hola, kiwisitos! ¿Qué tal? ¡Soy Masi! Vale, gracias por los diamantes, gracias por los platones, gracias pap de mar, vale, a ver primero, antes que nada, voy a pillar aquí de este cofre, todos los diamantes, estos sueltos que tengo a ver, podría transformar también todos los bloques estos de diamante pero, no quiero chetarme tampoco demasiado y también en este episodio quiero enseñaros una cosa muy suculenta que hizo un platonito, ¿vale? que me lo pasó por Twitter, y ya lo vi antes de grabar pero quería enseñaroslos a todos vosotros y también proponeros una cosa, ¿vale? así que a ver, ¿qué tenemos por aquí? ya nada más interesante creo que por aquí no dejé nada más es que tengo bloques de diamante, me puedo chetar muchísimo pero oye, no sería muy injusto, así que venga vamos a la mina C vendo esto rápido y os enseño la cosa que ha hecho dicho platonito, que os va a gustar mucho o no, muchísimo, vale también me gusta la gente, ese video de Masi vale, vamos a ir a vender rápidamente y os digo, prácticamente voy a estar intentando subir de nivel cada vez que grabo un episodio ahora estoy en el nivel C, pues en el siguiente episodio estaré en el nivel D, así, consecutivamente y en cada video traeros una nueva fase por así decirlo este hombre está saltando demasiado y que mole todo muchísimo más vale, mira, aquí está Kikito, vale, vamos al PH y atentos a lo que os voy a enseñar, ¿vale? quizás, después de este episodio ya quite el DENI y podéis teleportaros todos a mi pasión ahora que es P-Visit o sea, es barra P-Visit V-MASI-88LM, creo que es así ¿ves? Teleporting in 3 seconds, vale no me voy a mover, ahí está, perfecto P-Visit V-MASI-88LM, pero atentos, ¿vale? esta es mi casa, aquí tenéis esta casa de aquí al lado, ¿vale? que es donde está la skin de Kiwisito, la skin de Masi que les enseñé en el anterior video aquí es donde el señor aquel me troleó, ¿vale? pues simplemente tenemos que seguir recto y os voy a ver una cosa muy, pero que muy épica que creo que la hizo el señor PixturGamerZ, así que un saludo ahí veis, un Masi gigante pero no es un Masi gigante solo, no, no, no o sea, es que es increíble bueno, primero vamos a leer lo que pone aquí en los carteles, ¿vale? pone, siempre estoy en vuestros videos y directo nunca me recordáis, pues yo si te recuerdo espero que te guste, y arriba del todo te pido que despidas el video, y de paso saluda a PixturGamers, a ClixTheGenius y SinGamer, venga, un saludo a los tres la verdad acá tú se abrirá al público si este video llega a 5000 likes ¡Lol! mira que guapo! no, y este señor de aquí al lado oye, esto es tanto currado, mira que epicidad está muy épico, eh, se lo han currado pero es que lo que más me mola es esto un parkour, hacer el parkour tu, 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 tu y esto me ha hecho pensar, a ver, Masi puedes hacer cosas de estas en tu parcelas o la gente puede hacer cosas de estas en sus parcelas y que os mole muchísimo enseñar una en cada video o cosas de estas, ¿sabes? y que, no sé, se comparta un poco la creación de los platenitos porque al fin y al cabo esto también es una especie de de survival, ¿no? entonces, pues bueno os quería plantear, ¿vale? que si vosotros hacéis tipos de parkour, hacéis cositas suculentas pues dejarme, ¿vale? en los comentarios o más fácil en twitter, ¿vale? junto con una foto lo que habéis hecho, decir, mira Masi, he hecho esto mi nombre es Tal, y así me te pego a vuestra parcela y lo hago, así, y lo enseño en el video, mira, toma parkour toma parkour y pim pam, pim pam vamos, ya te queda menos, pronto estarás en lo alto del potasio Saluda, saludo, saludo vale, me queda de nada, me queda de nada tío, espero no liarla, ¿eh? vamos, ahí voy vale, ahí está, la del shifting muy bien, y me queda un salto wujuuu, he llegado al final, vamos chaval, suuuu, os la habéis pasado, sois los más kiwis, o sea sois los kiwis con más potasio de este plot xd, espero que espero que os haya gustado, Víctor Gamers xd xd, la verdad que se lo ha currado muchísimo así que un saludo, y bueno esto era lo que os quería enseñar, ya lo había visto yo antes de empezar a grabar el video pero es que lo vi en Twitter y dije tengo que entrar a la casa de ese señor tengo que entrar a su parcela y resulta que estaba justamente al lado mío, o sea de verdad, muchísimas gracias y me ha encantado a ver, que esto que pone por aquí Masi, si ves esto, saluda a Tosus, Grimox y Dragonite73 hicimos esta casa en tu nombre, si puedes echarle un vistazo mira, aquí hay otra super graja de cactus con mi cara por todos lados, si es que son unos cracks pero la puerta está cerrada, no puedo entrar ah, si, si puedo entrar vale, pues estoy dentro de la casa esto es una casa en plan moderna con sus cositas, su cama, sus hornos esto no sé qué, esto es una máquina de palomitas o algo así no entiendo muy bien pero oye, está tocando... esto me mola espérate, esto va a ser la miniatura del video mira, ahí, esa va a ser la miniatura del video tal cual, así que bueno platenitos para el siguiente episodio me gustaría que hicierais cositas como estas, parkour así suculentos esculturas gigantes carteles también para que los lea, vale y en twitter pues me ponéis el mensaje que queréis irme sabéis que podéis seguirme igual que el nombre del canal y yo viendo la foto diré esto está guay, me decís vuestro nombre en minecraft y hago pay visit y vuestro nombre acordaros de quitar el deni y así podré teleportarme y echarle un ojete así que bueno, como siempre usad otros pantalitos muchísimas gracias por acompañarme a todos estos que están aquí conmigo para el siguiente episodio que será el viernes, vale episodio número 4 de esta serie de escapa en la prisión segunda serie de prisión en el canal pues intentaré estar ya en el nivel de quizás ahora, después de este video ya me ponga a canjear un poquito los diamantes también para subir más rápido, no lo sé porque tampoco, hombre a ver, si me los habéis regalado pues habrá que hacer algo y quizás, vale, después de este video o incluso podría empezar a hacerlo ya ahora no, es que lo voy a hacer ya ahora, vale no os preocupéis, a ver, voy a poner esto por aquí eran las tolvas, vale, las tolvas se hacían con madera o sea, con cofres y en la forma esa, vale, vale, a ver, vamos a hacer ya aquí las tolvas en directo y así ya sabéis que podéis enviarme cositas, vale, a ver, perfecto sería esto por aquí, a ver, voy a poner la mitad así y creo que las tolvas, si no me equivoco eran algo así, no, a ver, ahí está, perfecto vale, vamos a poner dos tolvas sí, por ahora, vale, dos tolvas porque, atentos a la idea que se me ha ocurrido, eh, muy muy interesante a ver, tengo cofres, no, vale a ver, un cofre, vale, este cofre de aquí a ver, voy a usar la pala ya que estoy este cofre va a ser solo para diamantes y este otro para esmeralda, es que os parece o si no para oro, o sea, yo creo que pondré oro y luego ya cuando tenga esmeralda en mi nivel, pues pondré esmeralda vale, así podéis darme las cositas que queréis vale, entonces aquí iría el oro por ejemplo, y en el otro iría el diamante, vale, entonces, muy fácil hago esto, vale, hago esto y hago uuuuuuuuuuuu y ahora simplemente con esto pues ya no puede entrar ningún otro objeto que no sean bloques de diamante en, eh, lo que sería el cofre igualmente en la to, lo voy a hacer esto y ya está, eh, es una forma muy fácil de que, eh, si quieres tener un modo de donaciones no te lo llenen de caca, oh, gracias, mami aquí hay una espada encantada que tiene esto salúdame más, sí, Tony Gamer Youtube afilado, 10 y rompibilidad, 8 o sea, un saludo Tony Gamer Dios, que grande, chaval, o sea, me ha dejado aquí cositas suculentas mira, aquí hay diamante, ese hombre se acaba de pirar no sé por qué, vale, pilló esto, vale, esto me va a servir perfecto, y por último, pues mira voy a utilizar, vale, eh, para que sepáis que voy a utilizar ahora mismo el segundo cofre o la segunda tolva de oro eh, vale, se ha petado el servidor muy bien, muy bien, se ha petado el servidor muy bien, muy bien, muy bien, muy bien ahora se cae, te imaginas que se cae y se va a la caca el vídeo y todo el kiwi, el kiwi trae la, ahora, ahora vale, perfecto, más bien el lagacito que acaba de meter vale, entonces, relleno esto de oro y ya vamos dejando por aquí este tercer episodio de la serie de prision, sabéis que podéis dar un super like creo que el señor Víctor en su parcelate puso que si el vídeo haga 5000 likes, pondría la granja en público, así que bueno allá vosotros, o sea, yo lo haría así que bueno, pelotinito, es verdad, espero todo muchísimo a este vídeo, descarga la prisión, dejad un super like y nos vemos en el siguiente episodio, el viernes como siempre así que hasta luego, pelotinito adiós, hay un poquito de lag por lo que veo miren, que huesito